Saludos para todos y bueno, entrenando como lo venimos haciendo desde el primer día, con la misma exigencia, con la misma ilusión, con la misma responsabilidad que tenemos y bueno, esperamos llegar bien al siguiente partido. Sabemos que ha sido un comienzo de liga no muy típico y bueno, es lo que hay y nos ha tocado aguantarnos casi siempre 15 días para competir y bueno, ojalá el equipo mantenga esa forma. Respeto a la camiseta, de verdad, agradecido con el hincha americano, siempre lo he manifestado, que tuvieron este lindo detalle y bueno, son cosas que te marcan, que te marcan para siempre. Tengo entendido que fueron barras unidas, jungla americana y bueno, a todos ellos que hicieron parte de este lindo detalle, agradecerles como siempre a todo el hincha nuevamente y bueno, ojalá que podamos seguir brindándoles alegría. No, yo creo que el mensaje del profe ha sido muy claro, es de dar lo mejor en cada entrenamiento y aún más sabiendo cómo nos tocó el inicio de este semestre y el equipo ha sido consciente y yo creo que nos exigimos día a día para tratar de dar lo mejor de nosotros y llegar de la mejor forma a cada juego y poder competir y sacar resultados que ante esta situación nos favorecen mucho. Con el saludo para todos, Max Martínez del Corrillo de Maho. Adrián, yo sí quiero seguir en la línea de José Alberto, pero enfocarme en usted porque usted se lesionó en previa pretemporada, ha venido de a poco. Precisamente, ¿qué favorable ha sido esta para usted estar acoplado a la idea del profe, el técnico? Sí, desafortunadamente no tuve ese inicio con el equipo, pero como he dicho, aprovechamos estos momentos para trabajar, para fortalecer, para estar de la mejor forma y bueno, en este caso yo lo veo desde esa perspectiva de poder aprovechar el tiempo donde no pude trabajar con ellos y bueno, poder cada vez estar mejor físicamente. Bueno, yo quería enviar un mensaje al hincha porque por ahí, desde el año anterior que por ahí había tomado la decisión de no seguir en América, acepté una invitación, un compromiso de un partido de despedida en Alemania en el cual tuve el privilegio de recibir y tal vez no voy a estar en ese primer partido que va a ser contra Jaguare, pero al día siguiente estaré llegando. Es un compromiso que acepté ya el año pasado y desafortunadamente me tocó esta situación así. Y el 7 de septiembre, eso no quiere decir que no esté comprometido con esta institución, creo que todos lo han visto durante mi vuelta y porque de pronto van a salir muchos comentarios y espero que entiendan la situación y bueno, siempre quiero que tengan claro que mi compromiso con América va a ser como siempre, el 100% y estamos aquí para siempre intentar de ayudar de donde nos toque. Adrián, ¿y qué significa ese homenaje allá donde con usted? Bueno, no es un homenaje para mí, es una despedida de dos compañeros que pude estar en el Borussia Dortmund y Lucas Piche y Lucas Brasikowski, Cuba Brasikowski, perdón, y bueno, he tenido la invitación, la acepté como dije desde el semestre del año pasado, perdón, y bueno, ahora se ha dado en esta fecha y fue un compromiso que adquirí y bueno, para que el hincha, lo manifiesto para que el hincha no vaya a malinterpretar, que no me está interesando lo que estamos haciendo acá, como lo dije, el compromiso está al 100%. ¿Cuántos días estaré? Cinco días, estaré de vuelta por el día domingo. Quería manifestarle, yo creo que nosotros los jugadores hemos sido muy respetuosos con ustedes de los medios, siempre la verdad, independiente de las situaciones que pasen, somos respetuosos y es lo mínimo que nosotros también esperamos como jugadores, hubo una situación con Franco Ley que la verdad nosotros como grupo no aceptamos, hay formas de decir cosas y hoy queremos exigirle que creo que nosotros en cada momento independiente, si estamos en un buen nivel o un mal momento, siempre hemos tenido ese respeto hacia ustedes y exigimos eso, que también en nuestros momentos difíciles pueden opinar como a ustedes les parezca, pero que acá también hay una persona, hay un profesional que se esfuerza para hacer las cosas y que también merecemos respeto, así que por favor que esto no vuelva a pasar con nosotros ni con ninguno de los jugadores. Bueno, saludos, yo creo que el profe ha sido muy claro con nosotros, que en cada cancha que salgamos a competir un juego, salimos con la mentalidad de ganar y el equipo así lo ha entendido, así lo está demostrando y seguirá haciendo ese trabajo, sabemos que es una cancha que de pronto no conocemos, pero hay que ir con la mentalidad de ir a conseguir tres puntos. Bueno, yo creo que el hincha siempre nos está acompañando, independiente de donde sea el juego, siempre hay una gran cantidad de hinchadas americanas apoyándonos y nosotros somos conscientes de eso, que donde vamos los vamos a tener a ellos y que es una ayuda bastante para cada juego.